Estamos ya a menos de 22 horas para el debut de Colombia oficial que vuelve después de 16 años a una Copa del Mundo. Desde Sao Paulo tenemos a nuestra enviada especial, Beatriz Ramírez, que nos va a informar sobre la previa del partido de la Tricolor Nacional ante Grecia. Hola, muy buenas tardes. Hoy los saludos del estadio de Morumbí. Aquí al fondo el ambiente que se vive de aficionados y turistas que aquí empezarán a disfrutar la Copa del Mundo porque las puertas se abrirán para que todos puedan disfrutar aquí de este importante evento. Pues les cuento que la Selección Colombia ya está en Belo Horizonte, alistándose para el partido de mañana Colombia-Grecia. La Selección Colombia ya se encuentra en Belo Horizonte y realizó su último entrenamiento para lo que será su juego frente a Grecia. Ahora tenemos que estar tranquilos para esto. Hay muchos también sueños, hay muchos anhelos y bueno, esperemos que ahorita contra Grecia podamos hacer un buen juego y también podamos ganar, ¿no? Este primer partido será decisivo para el desempeño del equipo frente a Costa de Marfil y Japón. Sabemos que estamos en un grupo muy complicado, muy equilibrado, entonces yo creo que tenemos que seguir creyendo en nuestro trabajo, seguir creyendo en nuestras fortalezas y así poder hacerle daño a estas grandes elecciones y poder sacar buenos resultados para seguir avanzando en cada partido. En el Estadio Mineiro, a las 11 de la mañana hora colombiana y una de la tarde hora brasilera, mañana Colombia jugará casi que como local ante 62 mil espectadores. Aquí ya se vive una fiesta mundialista y aprovechamos para hablar con los anfitriones, todos los aficionados a la Selección Brasilera y estas fueron sus impresiones. Los brasileños se reunieron en diferentes lugares, entre ellos el Estadio Morumbí, para ver el debut de su selección y tres veces gritaron gol. Neymar, como siempre, es maravilloso, ¿no? Fez el gol, Brasil. El Brasil fue superior, individualmente inclusive, y la Croácia sigue ahí. Un gran recado que esta Copa va a tener muchas sorpresas, pero creo que el Brasil aún es el favorito. Sin embargo, como están acostumbrados a que la verde y amarela sea de las mejores del mundo, algunos hinchas sienten que les quedaron debiendo. Ah, porque la Copa dentro del país, a gente siempre acha que va a ser un poco más fácil, pero es bacana, bacana. Más o menos. ¿Por qué? Porque ha padecido 5 a 1, solamente 3 a 1. Este primer resultado, con los dos goles de su ídolo Neymar Jr., mantienen la ilusión de alcanzar su sexta Copa del Mundo. Esto es todo por el momento, soy Beatriz Ramírez de Beite, Internacional para 90 Minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!